Este incidente fue registrado pasadas a las 12 de la tarde aquí en el norte de San Antonio. Hace pocos minutos yo tuve la oportunidad de conversar con un psicólogo. Él me explicó que todo tipo de armas, no solo las armas de fuego deben ser resguardadas y mantenerlas alejadas de las personas que sufren de esquizofrenia. Para que una persona caiga en un nivel así, quiere decir que su crisis es muy fuerte y sobre todo producto de un largo tiempo en el cual esta persona se descuidó de su tratamiento. Un adolescente de 16 años al que padece de esquizofrenia habría presuntamente protagonizado una balacera en la calle Lijol en horas de la tarde hoy domingo. Según la policía de San Antonio, el joven presuntamente disparó en dos ocasiones en contra del vehículo de un familiar. El psicólogo comenta que los padres de quienes padecen el trastorno de esquizofrenia deben asegurarse que sus hijos cumplan con el tratamiento correspondiente para evitar tragedias. Y que se los tomen, si es posible, en frente de ellos. ¿Por qué? Porque se ha detectado que muchos pacientes lo que hacen es recibir la dosis y la botan o la guardan debajo de la cama y los padres creen que se le están tomando los medicamentos. Las autoridades informaron que el sospechoso estaría pasando por un presunto episodio de salud mental. Una vecina de la zona reaccionó luego de escuchar las detonaciones. Parecía que escuchó como dos disparos y entró a la casa y me preguntó si el niño estaba adentro. Dije que sí y fui a agarrar al chiquito, estaba dormido. Y se escuchó cerquita, por eso es que entró a ver si estábamos bien. Esta vecina de la calle Lijol, quien prefirió ocultar su rostro por razones de seguridad, declaró que tuvo que resguardarse en la parte trasera de su casa, junto con su esposo y sus dos hijos pequeños, para evitar ser alcanzados por las balas. Destaca que sintió mucho miedo al escuchar los disparos. Sí, y por mis niños. Por mis niños. Así que fui, los agarré. Los esperé. Esperamos atrás, en mi cuarto de atrás. Durante nuestra permanencia en la zona, pudimos observar que el sospechoso fue trasladado en una patrulla perteneciente al departamento de la policía de San Antonio. Se trata de una investigación en desarrollo. Vladimir. Vladimir.